Este episodio es patrocinado por BiggenCraft Links de la tienda en la descripción No No ¿Por qué? Porque luego te ponen en En situación de que si la cagas acá La cagas el doble They put you on the spotlight Mario Mario Es que queman gratis ¿Qué es esto güey? Es en Evil Code Veronica ¿Qué pedo con las tomas güey? Güey ¿Qué pedo güey? ¿Qué pedo con los ángulos de la cámara estáticos güey? Oh Ah, genial ¿De plano? De plano no me dejo entrar Ah, vaya ¿Puedo entrar esta puerta? Sí ¿Pero quieres seguir intentando la mansión? Es un último intento Esto ya es una cuestión de principio Es que está raro güey Es como si me diera hipo Ah, tienes hipo Sí Es el hipo del Mario Sí Lo estoy notando No, no, no Es el hipo de Simon Belmont Sí Sí Muy buena definición Guau Eso fue una cantidad exagerada de daño ¿Nunca te ha pasado que te pega un fantasma y te quita la mitad de la vida? Sí Más de la mitad de la vida No odio Marometa Solo entró así como peluche Sí Sí Entró como pudo No tengo nada de vida Necesito una moneda Oh, no Oh, no Cada que veo una de esas gorras que aparecen y me dan miedo Sí Miedo y pánico total Siento que Cha-chan, 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 cha-chan Sí, que vienen por mí Exactamente A ver, si destruyo todos los boosts de este piso He de suponer Que ya de esa manera Qué guau Acá está Ahí está Se destruyo todos los boosts de este piso Oh, Dios Me deben de dar Ah, ok, esta puerta no sirve Bien ¿Qué, está cerrada? Intento entrar por la pared A lo mejor irnos Vamos a ver No Pero mira, eso es una exclamación, Papu Ah, mira que hay un bus. ¿Damos bus? What? Puta, qué ofertón. Sí, de hecho. Mira, ¿mataste a dos? Sí. ¿Sí te los contó como dos? Sí, me los contó como dos. Necesito que matar, creo que cinco, si no me falla la memoria. Ok, la puerta de devolverla... No. ¿Por qué tienes que matar a tu erizo? Ah... Perdón. Sí, sí, gracias. Un chiste malo. Gracias, gracias por recordarme mi erizo. Sí. Y que algún día morirá. No, 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 que por cierto, ahorita estaba pidiendo comida o algo así. Pero bien curioso, porque se salió de su jaula. Y estaba viendo para todos lados, así, como que... ¿Y dónde está mi amo? Prendieron la luz. Eso significa comida para mí, y es como que... Te sirvo comida. Fíjate que tengo una mala experiencia con eso, güey. De alimentar las mascotas que no son mías. ¿Qué pasó? Porque haz de cuenta que cuando fui a Guadalajara, cuando fuimos a Guadalajara con la Campus Party, güey, yo me estaba quedando en la casa de mi mejor amigo Rodrigo. Sí, no. Un saludo a Rodrigo, yo sé que no lo ve, pero pues un saludo, men. Eh... La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. Eh... Cuando fui... What? Te bajó vida. La moneda me bajó vida. Cuando fui a su casa, él tenía un perro... Bueno, tiene. Tiene un perro y dos gatos. Ajá. Y haz de cuenta que los perros son... Yo siempre he considerado a los perros como una raza mucho más inteligente que los gatos. ¿No son? Eh... Pero me caen bien los gatos. Emocionalmente más inteligente que los gatos. Emocionalmente. Sí. Es decir, cuando tú le reaccionas de cierta manera, tus emociones y las del perro son más similares que tus emociones y las de un gato. Yo sé que los gatos... Sienten diferente. Sí. Tienen diferentes maneras de llegarle a los gatos de cara. Y... 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 Cuando yo me desperté una vez en la mañana mientras estaba allá, güey. Eh... Los gatos se metieron en la habitación donde yo me estaba quedando. Te moriste, man. What? Te iba a dar la estrella, ¿verdad? Why? El último boo. Sí. Yay. Ahhhh. Perdón. Bueno, decía. Cuando estaba... Haz de cuenta que estos dos gatos entraron en la habitación, güey. Y es como que... Los gatos para todos son mitoteros, güey. Bienvenidos nuevamente a esto que es... Mario Caos, he dicho en la web. Sí, sí, sí. Decías... Ah, sí. Entraron y... Y los gatos son mitoteros por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, porque yo era una persona extraña, güey. Era el inquilino... Era un invitado extra, güey. Eras el... Sí. El invasor. Los hijos de sus mil putas, güey, me empezaron a maullar. Y me empezaron a hacer muchos, muchos cariños. Sí. Es decir, un cariño de un gato es que llega acá y se te restriegue. Y te empiezas a hacer como que... Como que rororear acá de... Sí. Pero, la verdad. O sea, tú dices, ay, que lindo el gato. El gato está siendo considerado conmigo. Sí. Me quiere. Quiere cariños y la madre. No es cierto. Entonces yo me paré para ir al baño, güey. Y entonces cerca del baño está... ¡Está la comida! ¡Me уровí! Continuar Y ya se cuenta que Cuando fui al baño Salí del baño, güey O sea, fui al baño e hice mis necesidades Y ya cuando salí me estaban esperando estos dos Estos dos gatos fijamente como si fueran Los gemelos de Alicia en el País de la Maravilla Me querían tripear bolas Yo me imaginé más como el resplandor ¡Ándale! No, no, no No tan tétrico Era más como jugarreta la cosa Sí, entonces era como Dill, 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 dill Dill, 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 dill Y ya se cuenta que me empezaron a maullar Me empezaron a hacer ¿Qué chingados quieren, güey? Y era muy temprano en la mañana Como para levantar a Miss Al Rodrigo Que estaba con su novia, no iba a entrar a su cuarto Acá que estaba con su morra A decirle, oye, güey, me están chingando mucho ¿Qué pedo acá? O sea, no iba a llegar a eso Y dije, órale, chequé su plato, güey Y estaba vacío Entonces dije, ok Le voy a servir comida a cada uno Voy a ser un buen compañero De casa Sí Lo que pasa es que como dos vi Son dos gatos, ¿no? Vi dos platos Entonces le serví Le serví los dos platos Les llené Porque eso es lo que yo le sirvo a mi gato Sí El brown Mi gato es el brown Este... Yo le sirvo una tapa Y él se raciona todo el día Para que esa tapa O sea, toda esa... Esa llenada Toda esa porción Esa porción Le dure todo el día Todo el santo día Y ya no me vuelve a pedir comida Es una belleza, mi gato, güey Es un gato muy práctico Sí Muy, 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 muy práctico Y estos gatos no, güey Llegaron aquí Hasta que me di cuenta bien, güey Que uno de los gatos era muy obeso O sea, ya sabes que muchas veces un gato te puede echar finta de que está muy gordo Porque tiene pelada, ¿no? Sí Pero este estaba gordo además Y era de pelo corto Sí Entonces cuando se despierta el Rodrigo y su novia Resulta ser que me vuelvo el peor enemigo de su novia Porque al parecer yo quiero engordar mucho a sus gatos Porque me dijo Güey, ¿por qué le serviste? Que no sé qué Se aprovecharon de ti Que no sé qué O sea, porque ya saben que a cierta hora le sirven, güey Y a cierta hora le sirven tanta porción, güey Entonces le serví de más Y me volví en isofacto el peor enemigo de la novia de mi compa, güey Sí, güey Te lo juro, güey Durante todo el viaje Durante toda mi estadía ahí, güey Por lo menos sentí la tensión, güey Por maltratar Aparentemente el darle de más de comida, güey Es maltratar a las mascotas Entonces es una muy mala experiencia con alimentar mascotas Que no son mías Por cierto, no había puesto atención Que traes un cagadero ¿Tú en qué? ¡Cágate! Me estaba relajando con la conversación Estaba tan cerca Pero al final Sí La dama joven quiso hacerse buena Sí A la torre Intenta agachar No, ya ¿Engacharme en qué? Es que cuando se agacha parece que caga, güey Sí Cuando está gigante, ¿no? Sí, pero es que Y estaba viendo lo de que Ah, sí Bien Último fantasma ¡Ya casi! ¡Sí! La puerta se bloqueó ¡No! Y luego dije yo Bueno, no importa Sigo avanzando ¡Sí! No puedo pelear ¡No! Y luego vi al final Y el resto es historia Sí, el resto es historia Mate a dos Mate a dos Sí Double kill Double kill Tengo que hacer un penta, pues Ahorita tengo que hacer el penta, pues Por eso Por eso Estoy Tengo que matar cinco Cinco fantasmas Porque tengo que ser el penta Aj No, de hecho Cinco también es muy práctico A Cinco nomás le tengo que servir un plato Y él lo hace rendir todo el día Mal No 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 Se va a quitar, hombre Dale chance Dale chance Sí La cámara está What? What? ¿Qué? No, 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 éxito, éxito Ok Último, ya, ya, me voy Último intento, no pasa No, 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 no voy a ir con el Boo Voy a ir a otro nivel Alguna estrella, una estrella fácil Twinkie, piensa Una estrella fácil Te lo sabes todo, güey, es de huevo que sabes algo Sí, pero Game of the way Sí, sí, Mario, 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 Mario Tenemos que ser una estrella Tenemos que ser una estrella No se quiere controlar Una estrella Abre la puerta Ahí es la puerta Abre la estúpida Mario Mario No te quiero hacer caso, ¿verdad? Mario Mario Benedetti Maldita sea ¿Quieres? Te quieres morir, ese Te quieres morir Ah, con que te gusta el baile de cortar y ensartar, men ¿Qué? ¿Qué? ¿Así dice, güey? ¿Blood in, blood out? Sí Wow, no me acordaba de eso Sí Con que te gusta el baile de saltar y ensartar, eh Ya vi lo que le hiciste a mi hermano, crucito Ya estuvo, güey Cuando el perro está boca arriba ya no hay nada que hacer ¿No te acuerdas cuando le pusieron vato loco en el pecho al vato que le hizo de mi simpatía? Sí, de hecho Es que odio Perdón, la referencia Sí, sí, las referencias son tan guau Sí, yo creo que hasta en el próximo episodio podríamos conseguir ¿Realmente te quieres aventar Bowser ahorita? No Lo más estoy tratando de buscar una manera de poder salir Ah, Mario ¿Sucidio? Ah Ok Qué feo casi Ok Es que las puertas están todas... Qué feo se escuchó eso Ocupó una manera por salir ¿Suicidio? Ah, ok El suicidio no es una salida, debiste haber dicho El suicidio no es una salida ¿Por qué? ¿Por qué? De repente Mario 64 se volvió Sunset Overdrive Ya ves Güey, este es el peor glitch De todos Es el peor glitch de todos En el que Mario se rehúsa a entrar a las puertas Sí, 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 sí A ver, a ver ¿Puedo yo? Sí, inténtalo ¿Cómo le haces esto? Ve a la puerta Ve a la puerta ¡BOOL! 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 Lo hice despacito Lo quise hacer muy, muy despacito Realmente quería que me cerrara la puerta en la cara Vi cómo te cerró la puerta como dos, tres veces Y luego Dijo todo Vamos a darle chance Estás muriéndome Ah, el pingüino, ¿no? Sí, a ver El del pingüino El pingüino Ven aquí Estúpido pingüino Quiero terminar el episodio Quiero terminar el episodio Así es que Ven conmigo Malita sea Ok, con cuidado Cuidadito Cuidadito Wazowski Mario está con la cabeza Creo que huele mal Alguien... ¡WHAT?! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, men! ¡No, men! ¡No, men! ¡No! ¡No, men! ¡No, men! No! No, pingüino No te mates, pingüino ¡Nooo! ¡No, pingüino! ¿Por qué te mataste? ¡Estúpido! No, creo que todavía vive ¿Todavía vive? Ok, pingüino, ahí quédate Ahí está, ahí está Ahí quédate, men Ahí quédate Pingüino, no te vayas Stop this nonsense No te vayas, pingüino Ok, ya, ya Ok, ok Ok, mira, creo que solito se acompañó a la puerta, güey Sí, ahora hay que subir allí Sí, eh... Ahí, ándale Sí, ahí hay un árbol Bien, bien Allá va Estoy subiendo Eso, eso, eso Estúpido pingüino No brinques No brinques No brinques ¿La brinca? Aparentemente ahora brinca Aquí tengo el pingüino Ok, señora, señora Su pingüino Quiero... Aquí está su pingüino Aquí tiene su pingüino Aquí tiene su pingüino Oh, my... Oh, no Oh, no ¿Qué? ¿Se trabó? No No me digas eso No 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 ¿Se trabó? No No, no, no Dice Eso no es mi bebé Ah Eso no se parece en nada como yo O sea No había leído, güey No lo detecta como un... Como su hijo No es su hijo No es su hijo Pues... ¿Han visto el Animal Planet? ¿Qué a veces los pingüinos desconocen? ¿Nunca viste Happy Feet? ¿Bombo Combo? No, Happy Feet Sí, sí, sí Chinolas A lo mejor es eso Su hijo es muy bueno para cantar Pero no para bailar Twinkie-san ¡PINGUINO! ¡Te odio! ¡PINGUINO! Está bien Eh, chicos Creo que aquí terminamos el episodio Sí Eh, sí Vamos por unas pirinas Y unas achipas Unas achipas Está bien Nos vemos Adiós Adiós Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto!